Música Andaba lindo en el baile, cuando tocó su querida, cuando murió el pobrecito, que le iba a costar la vida. Música Cuando abalino en el baile, cuando tocó su querida, cuando murió el pobrecito, que le iba a costar la vida, cuando tocó su querida, cuando tocó su querida, cuando tocó su querida, cuando tocó su querida. Música Ayer dice el comandante, es muy triste recordarte, no te llamas cuando en día, te llamarle y no rodarte. Música 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 Música